ya hemos visto 5 capítulos de perdón a nuestros pecados la versión mexicana y por eso hoy les quiero hacer unas diferencias entre la versión mexicana y su versión original hecha en chile ya que me estoy viendo también la versión chilena voy por el capítulo 17 más o menos y es una historia espectacular y está muy muy buena y a la par me veo la mexicana porque también está muy buena y quiero ver qué cambian en una y en la otra mientras tanto yo les comento acá unas cuantas diferencias seguramente veremos muchísimas más a lo largo de toda la novela pero acá solo vamos a empezar con estas si ustedes recuerdan o encuentran otras diferencias mención en las acá abajo y vamos ampliando la lista pero antes no olviden seguirme en instagram que es jotamanu.diaz comenzamos con el protagonista que es una de las grandes diferencias en esta historia ya que en la versión original la protagonista tiene dos enamorados al inicio de la historia ella está enamorada de camilo ella quiere escapar con este chico porque su padre no se lo permite ya que él es un hombre humilde y es el hijo de una de las sirvientas de las familias principales de la historia pero también llega el padre reinaldo y ella comienza a sentir atracción por este hombre en méxico estos dos personajes camilo y el padre reinaldo los unieron en andrés que es el personaje que interpreta emmanuel palomares y que en su personalidad mezcla los conflictos y la historia de ambos en la versión mexicana existe un padre reinaldo pero es un hombre ya mucho mayor y no tienen la misma importancia ni la misma trama que el padre reinaldo de la versión original y acá es simplemente un padre de esos que nunca faltan en una novela mexicana que siempre dan malos consejos tan pésimos consejos como en mi secreto porque ellos se basan para dar sus consejos en una doctrina de hace muchísimos años impuesta por la religión y como vieron en mi secreto le aconseja a inés irse con el marido aunque éste la maltrata aunque le fue infiel aunque la abandonó y qué pasa cuando ella sigue su consejo el tipo la vuelve a maltratar la persigue la cosa le hace de todo por eso les digo que los consejos de los curas en las novelas son fatales en la versión chilena el padre reinaldo tiene una motivación de ser y es una venganza en contra del padre de la protagonista porque este hombre secuestró y abusó sexualmente de la hermana del protagonista entonces él convertido en un cura llega al pueblo para tomar venganza pero acá en la versión mexicana esa venganza no sabemos cómo va a existir porque andrés no es sacerdote andrés no tiene una hermana fallecida que secuestraron y abusaron sexualmente y que producto de esto se quitó la vida eso no existe en andrés entonces no sabemos cuál va a ser la venganza del protagonista si va a existir o si simplemente se va a vengar por el hecho de que este hombre no le permite estar cerca de la protagonista y si nos vamos al tráiler vemos que el villano le arrebata el hijo que la protagonista tiene lo regala lo hace pasar por muerto entonces allí podríamos decir que andrés podría tener una venganza pero ya no sería la misma de la versión original en la versión mexicana vimos que él se dispone a escapar con andrés en un autobús a la ciudad de méxico pero cuando ve que su padre llega a la estación de buses y los busca ella decide bajarse del autobús y le pide a andrés que se vaya ya que ésta sabe que si él se queda va a correr mucho peligro y su padre le puede hacer cualquier cosa ella ama mucho andrés pero se sacrifica acá y prefiere que él huya y ella se queda en la versión chilena esto no pasa de esta misma manera ya que ella decide no escaparse con camilo no por su seguridad o en parte sí por su seguridad pero el mayor motivo es que ya empieza a sentir algo por el padre reinaldo ya que incluso la noche anterior cuando perdió su virginidad con camilo ella estaba haciendo el amor con este hombre pero estaba mirando era al padre reinaldo ya ahí se dio cuenta que algo le atraía de este hombre y entonces pensar irse y dejar al padre no le hacía nada bien por lo que decide quedarse en el pueblo y que camilo se vaya ya que ésta se enamora del padre en dos segundos hasta este momento hemos visto cinco capítulos de la versión mexicana y el villano aunque es muy malo es muy fuerte es muy agresivo no es tan violento como el de la versión chilena o por lo menos en estos cinco capítulos seguramente cuando veamos más va a llegar a la misma intensidad de violencia y agresividad que el de la versión chilena que le pega a la madre de la protagonista y le pega a la propia protagonista algo que no ha pasado en la versión de televisa él toma a elsa y la tira a la cama o a maría elsa como se llama en esa versión se quita el cinturón y comienza a golpearla en castigo por ésta haberse ido con camilo andrés el protagonista en la versión mexicana como sabemos la mitad de su ser es la de camilo el personaje que en la versión chilena es hijo de lamberto el patrón de su madre silvia quienes en el presente siguen enamorados pero en la versión mexicana aún no nos muestran esto no sé si vaya a existir de que silvia y lamberto siguen enamorados pero en la versión chilena en los primeros cinco capítulos ellos se besan van a hacer el amor pero ya le pone un freno porque él está casado ella es viuda pero es una mujer humilde y entonces en esa época no era normal o no era tan fácil el divorcio e irse con otra mujer en estos primeros cinco capítulos de la versión mexicana no vemos si lamberto y silvia van a tener un romance como si existe en la versión chilena que incluso llegan a casarse en la versión mexicana sabina musier en su personaje de ángela descubre que su marido lamberto es el padre de andrés pero lo descubre en el presente mientras que en la versión chilena ángela descubre todo esto años atrás ella se da cuenta incluso antes de casarse con su marido pero poco le importa porque a ella no le interesa para nada lamberto y mientras nadie lo sepa a ella no le preocupa este personaje ángela originalmente interpretado por paola volpato desde un primer momento nos la muestran como una alcohólica es una mujer adicta a la bebida y también al cigarrillo desprecia profundamente a su marido y está enamorada de armando quiroga el villano pero en la versión mexicana hasta el momento no nos han mostrado si ella está enamorada de armando o simplemente está con él porque desea estar con alguien más que su marido la atrae el poder la atrae todo lo que tiene armando pero no pareciera estar enamorada como si lo está la ángela chilena desde un primer momento en la historia nuestra protagonista llamada maría elsa en chile y elsa en méxico en su versión original es más infantil es más joven e inmadura y en la versión mexicana ya es una chica un poco más grande tiene 18 años aunque acá me parece un poco más ilógico que teniendo 18 años y ambientada en una época contemporánea ella se deje manipular por el padre la obliguen a ir a un internado cuando tiene 18 años y puede elegir qué hacer con su vida pero bueno es novela es ficción así que no importa en la versión chilena el personaje es tan infantil es tan tonta que tiene un diario escribe todos sus secretos escribe todo el romance o el incipiente romance que tiene con el padre reinaldo y sabiendo que es algo prohibido que es muy peligroso que la gente lo sepa ella se lleva ese diario al colegio le dice a las amigas ay mírame traje el diario y luego lo olvida en el colegio si te llevas algo que tiene una información muy valiosa muy peligrosa porque te lo llevas al colegio y le dices a todo mundo mira aquí tengo mi diario con información importante es algo absurdo y tonto pero bueno lo olvida y en el colegio y lo toma augusta que es el personaje de aurora en la versión mexicana una chica insoportable que se mete en la vida de todos aunque no la llaman para nada y estas son las pequeñas diferencias que les marco hoy pero como un plus les quiero decir o advertir que hay que fijarnos mucho en estas dos chicas porque estas dos mujeres van a tener una historia muy interesante sobre todo si se basan en la versión chilena ya que elena quiroga en la versión mexicana o isabel quiroga en su versión original va a pasar algo muy fuerte y muy emocionante con antonia el personaje que en méxico hace rocío de santiago ya que entre ellas va a haber algo que ya hemos notado en los primeros capítulos que es que el marido de elena parece estar interesado en antonia o antonia parece estar interesada en el marido de ella y por fácil deducción van a hacer un romance entre ellos y van a pasar cosas muy fuertes muy dramáticas y ese personaje el de elena en la versión original tiene un arco dramático estupendo da un cambio abrupto y buenísimo en la historia es un personaje que vamos a odiar lo vamos a detestar pero ojalá esté tan tan bien interpretado como fue en la versión chilena porque nos van a dar unas escenas muy emocionantes muy buenas y ese personaje lo amé no me he terminado la versión chilena pero estaba ansioso por saber ciertas cosas y me puse a buscar en internet y ya me spoileé casi que la mitad de la historia y quedé impactado con lo que pasa con este personaje y con el que hace rocío de santiago por eso tienen que estar muy atentos a ver si pasa lo mismo que en la versión chilena porque si es así esa historia se va a poner muchísimo más buena ahora ustedes comentenme acá abajo si ya han visto la historia chilena y qué diferencias han encontrado hasta el momento no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao en el próximo vídeo chao